Hola mi gente, vamos con un nuevo video de Call of Duty En este caso vamos a tirarnos No hay plataforma, así que voy a buscar un lugar Bueno para tirarme Vamos a ver donde llego Creo que Mercado Negro se ve interesante Porque tiene la mejora allí mismo Así que voy a tirarme a Mercado Negro Y ahí voy, voy adelante, voy para adelante Estoy jugando solo Me gustaría jugar un estilo un poco más rocheo Así que bueno, quería que cayera gente conmigo Pero no cayeron, así que vamos a ver que sucede Voy para adelante, voy para adelante, vamos adelante Y necesito agarrar loot Vamos, loot, 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 loot Esta arma no me gusta mucho Pero resuelve por lo menos Y vamos adelante, vamos a seguir, vamos a seguir Esta es una SM10 Pues resuelve algo Saben que me gusta jugar con AK-47 Así que vamos Ahí está, AK-47 No lo había visto, pueden creer eso Bueno, vamos, 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 vamos Esta es la parte más aburrida De hacerlo Bueno, y un poco Todos saben que el juego es Eliminando a los enemigos No es Looteando Por decirlo así Ir a todas las casas Y tener Todo el loot de todas las casas Simplemente es Agarrar lo necesario Y empezar a eliminar los enemigos Así que tomo mi helicóptero Y me voy Tengo la habilidad mejorada Del ninja Y ahora vamos a buscar personas Creo que en Sakura deben haber personas Ya que Es un área Naranja Y hay una mejora Así que deben haber personas allí Voy a ir por allá A ver si me enfrento A esas personas Es un poco larguito el camino Pero bueno Vamos a ver si nos encontramos Con alguien allá Supongo ya deben estar Looteados Como yo Así que Tengo que tener Mucho cuidado No hay nadie por aquí Una caja de medicina Vamos a ver Vamos a ver si encuentro Alguien por aquí Después de esto Ok Estoy escuchando algo Estoy escuchando algo Así que Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es? Vamos a ver ¿Qué es? Uh Un enemigo Creo que no me ha visto Ah Está buscando otro Y muerto Tefa Tefa 1109 A ver Un enemigo por aquí No lo veo Un bot Ok Algo que he notado Con la AK-47 Un accesorio Que es muy bueno Es No sé cómo se llamaría Pero estabiliza mucho Es como el brazo Que está Ayudando Un brazo Ayuda muchísimo Estabilizar No se mueve tanto Ven Ahí lo tengo activado En morado Es muy bueno Porque La AK-47 Normal Brinca mucho Y es muy difícil Eliminar a los enemigos De lejos Pero eso te ayuda mucho Te ayuda muchísimo La verdad Bueno Está llegando la zona Así que tenemos que buscar En medio Tal vez Busqué A ver Una caja Ok Hay una caja ¿Vale? Vamos a ir directo Supongo que hay enemigos A ver si encontramos Alguien Vamos llegando Vamos llegando No veo a nadie Aquí Tampoco hay nadie Parece que ya se fueron Oh Hay otra opción Que están campeando Debajo De algún árbol Uy Destruí mi propio helicóptero Destruí mi pobre helicóptero No puede ser posible Bueno Voy a asegurarme Que no haya ningún campero Tirando Bombas de humo Para que me cubran Un poco de ese lado Que siempre se ponen En las montañas Allá a campear Y Vamos hacia adelante Uy Escucho un carro Un carro Un carro Un carro Viene un carro A buscar En la caja Vamos por allá Ahí está el carro Y Muerto Ayu Ayuwoki El nombre para el carro Ayuwoki Estás muerto Y gracias por el carro Ahora tengo carro Qué bueno Vámonos Escucho tiros Voy a poner Madrenalina Por si acaso Tengo que tirarme Del carro No esté Súper abajo De vida Así que Vamos adelante A ver Qué nos toca Uy Escucho disparos No sé Creo que voy a Buscar el Arctic Porque hay Muchos Combinadores Y voy a dejar El carro Por acá Porque Es de tontos Llegar Con todo el ruido Allí Como ven En el anterior Yo lo maté Así Porque Llegó Con ruido Y yo lo alcancé Y lo maté Así que Mejor Dejar el carro Un poquito Lejos Y En la caja Ahí hay un enemigo Está a distancia Así que No me conviene Enfrentarme Con la distancia Así que Mejor espero Que él venga Más cerca Va directo A mi carro No 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 CR7 0 Este se equivocó De juego Tendría que estar En FIFA FIFA 2020 21 Se equivocó De juego Este CR7 Vamos adelante Está cayendo una caja Allí Así que deben venir Los enemigos Así que No me voy a confiar Y voy a ir a la caja Que está vacía Voy a ir a la caja Que está vacía Y luego Voy a la otra Bueno Vamos adelante Vamos adelante Y Agarro la Arctic Personalizada Esa Destroza un enemigo Con dos O un Solo tiro Ok Vamos a ver Quien cae Hoy con la franco Me haría falta Aquí Lo que sería Una patineta De nieve Eso está Muy bueno Y te ayuda A ir mucho Más rápido Ok Vamos a ver Para ese lado Porque escuché Muchos enemigos Para ese lado Y la Motivación Que uno tiene Es eliminar enemigos No lootear Así que Vamos a buscar Un enemigo No lootear No lootear Es eliminar enemigos Así que No es necesario que cojan todas las cajas de ustedes y todas las armadilas del mundo Vamos a ver si chocamos a este tipo Recuerdan un video que me he hecho con enemigo Pero eso no pasa de loco Me moto todo el camino para todos lados Matando a todo el mundo, eso no es juego Si quieres matar a la gente con Con carro, con motos, vete a otro juego Como a este San Andrés O un tipo así de juego Que es solo matando con carros y esas cosas Pero el tipo anda buscándome y no me encuentra Voy a ir por ahí El chau, Mauro 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 Eliminado también Llevamos 6 muertes Y falta Voy a asesorarme, asegurarme A ver dónde están los enemigos No hay por ahí nadie Por ahí tampoco Así que vamos adelante Nadie tomó el tanque Parece que la partida es limpia No es tan sucia como las otras Que toman tanques, toman carros Para chocar a la gente No hay nadie allí No hay nadie allí Pero escuché disparos Así que No sé Deben estar por allá Por esa torre Nada, ¿no? Nada todavía Vamos a buscar Cerrando Necesitamos Que nos tiene Tenemos que buscar enemigos Porque ese es el objetivo Vamos a ver cómo nos enfrentamos con ellos Necesito recargar adrenalina Si tengo 6 adrenalinas Normalmente no tengo tantas Así que Es muy crucial Cuando tienes muchas adrenalinas Estar preparado Porque Vamos a suponer He visto partidas En que te quedas en 4% de vida Y matas al enemigo Así que Si se te baja De los 150 Te baja A 146 Te queda 4 de vida Te puedes salvar Pero si no la tienes Al máximo Entonces Te mata Y a mí siempre me matan así Te matan Así que Vamos Enemigo Ahí Ok Ok Él está tocado Él está tocado Debe tener un poco de vida No tiene tanta Vamos Ese tipo no se muere ¿Cuántas balas le voy a pegar a ese tipo? Qué loco Qué loco ese tipo Wow Muerto David London Londres Ese tipo está loco En serio ¿Cómo va a sobrevivir tantas balas? Y hay tantas adrenalinas Y yo tengo esa ahí de nuevo Les puedo regalar adrenalina si quieren Pero ¿Para qué? Hay otro enemigo allá Ok Uy No me ves Uy Maldito Voy a ir arriba Por arriba Bajo Uy Tiene escopeta Qué loco Salta No, 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 no Me salvé Me salvé Me salvé Draco Wow Me salvé Me salvé Esa escopeta es Muy dura Recuerden No se queden Quietos Salten Salten Agáchense Lo que sea Pero no dejen Que esas Esas escopetas Son muy difíciles Y Estuve a punto De morir En serio Están con las montañas Ah, sí vi uno Ya Ya lo vi Ya lo vi Allá está Vamos Necesitamos Llegar Llevo ocho kills No son muchas Pero Me han gustado Me han gustado Vamos adelante 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 ¿Dónde estará El tipo No escucho Los pasos Estará Acostado Acostado Ya me Ya me imaginaba Eso Eso Recuerden Tiene que recargar Antes Si no se le acaban Las balas Tengo 50 Vamos El tipo Me está buscando Mira Mira Cadera 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 Nunca 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 se queden Sin balas Por favor Nunca Eso es lo peor Que se puede hacer Solo queda uno ¿Dónde estará campeando? ¿Dónde estará campeando Ese tipo? Vamos a ver Yo lo veo todo De arriba Allá viene Ok Él no me ha visto Creo Creo que no me ha visto Vamos a ver Uy Ahí está escondido Vamos a sorprenderlo ¿No? Vamos a sorprenderlo Vamos por aquí Ya me vio Se escondió Se pasó invisible Ahora yo voy por acá Y él va por el otro lado A buscarme ¿Y qué creen? Aquí está Adiós Jefferson Adiós Me encantó esta partida Puro Rush Así que Nos vemos en un próximo video Creo que el otro que subiré Será probando algún arma En específico Puna 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 Gracias.